Hola familia, estamos en el tráfico de Puebla, ahorita tomamos el anillo periférico por una nueva destinación A ver, queda una falla geológica, 300 metros, ¿qué será? Ah, aquí hay un restringimiento Nunca vi una falla geológica en mi vida, ¿eh? Ah, atención, la dirección debe de salir ¿Dónde está? Ah, precaución ¿Cuál es esta? Esta, ¿no? Ah, no, 150 metros Ah, mira aquí adentro, ah, esto, va, va, ya, no cambiamos que el tope, tenemos también, es un tope increíble Ok, ok, ah, eso es, wow, ok, wow, oh, eso, cuidado, ¿qué es esto? Un tope, un tope grande, ok, está bien, descubrimos también esos, está bien bonita, porque aquí cortaron propio, la piedra, para hacerle esta, esa autopista rapidísima Mira, mira cuánto trabajo que han hecho, wow, ahí sí Oh, eso, cambian con los tubos, me parece un poco peligroso Ajá, bueno, un poco raro, aquí sorpasan, sobrepasan La doble línea continua, un poco raro, claro, no estamos acostumbrados a estas cosas Ay, sí, me encanta este paisaje, con toda montaña Increíble, wow Estamos viendo un panorama increíble Todavía faltan media hora, esperamos de llegar antes que oscurece Pero ha de ser muchísimo, pero ya ¿Verdad, Diego? ¡Guau, guau, guau! ¡Al final llegamos! ¡Emi es bien cansada, pobrecita! Llegamos a la noche pero sano y salvo Sí, llegamos a gusto Y mañana vamos a ver ¡Mini! ¡Chao, Mini! Ahorita no se ve nada Pero le dejo la sorpresa para mañana Que se van a sorprender de que hay aquí Es una noche increíble ¡Wow! Hasta mañana familia Nos vemos pronto Buenos días buscadores sorpresas caminando ¡Ay! No me siento muy bien En esa temporada no comí muy saludable Podemos decir He echado bastante sedita en mi cuerpo ¡Muy buena! Pero ahora no me siento muy bien Vamos, es mejor comer muchas verduras en estos días En el momento que espero de recuperarme Esa es la situación de donde estamos ahora Y ese restaurante Scooby es estacionado aquí Mira que paraíso Y la cosa es que me sorprendió Que viajare la noche Y el agua está increíble ¡El Paco! Es una situación donde merece mojarse Eso es seguro Y en el mientras que camino Vamos a saber donde están Zahira y Emi Y está también Mini Hola ¡Buenos días! ¡Buenos días! Emi, saluda Saluda a todos ¡No, no, no, no! Se pone aquí Que es el puerto para los niños ¡Ay, qué bonito! Mini, roba ¡Ey! Mini, por favor Mini, no Mini, quiere jugar Y roba las chancras Hoy es el día de robar las chancras Para Mini Buenas días Buscadores de sopedas caminando Hoy vamos a Primero a comer Después Vamos a hacer unas cosas Aquí estamos operativo Ya me siento mejor Porque tomé mucha agua Y en ese momento Estamos en esas bellezas ¡Guárdala! ¡Guárdala! ¡Está pobélola! No, de verdad estamos En un pueblito pequeño Esta vez sí estamos puebleando La familia está ahí Se siente bastante calor Pero sí camina a gusto Esto seguro Tenemos también que comer Tenemos una cierta hambre Por eso la son ¡Vamos de adelante! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es enorme! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Bien bonito! ¡Mira el caballo! ¡El caballo! ¿Está ahí? Se ve que el agua es vida Mira cómo pinta de colores ¿Guarda? ¡Ah, está bien! Ahí la tiene su técnica Para llevarme ¿Me puedo elegir algo? El caballo es bonito Por siempre Sí, también es algo Es inmenso Es un gigante todo, la verdad Todo es un gigante En serio que pasa En medio de los árboles Es una verdadera sorpresa ¡Caminando! ¡Y también es árbol! ¡Sorpresas caminando! Y unos pares ahí ¡Sorpresas caminando! Esas son las sorpresas Caminando 100% Con todo ese color Es con árboles ahí Que se amarran la piedra Está muy bonito ¿Verdad? Es que me mira la gente Se está riendo Porque yo estoy filmando Pero la verdad Pero la verdad me perdí a mirar Esa belleza La escuela ¿Qué te gusta, mi amor? Me gusta la abeja ¿La abeja está ahí? ¡Ah, qué escuela! Emi ha encontrado Unas sorpresas caminando ¿Podemos definirla Unas sorpresas caminando Ecológica? ¿Qué dices, amor? Sí Ándale Sí, mira Sí Mira Hay el gato malo Y el dragón malo No sé qué es, amor Es un conejo Un conejo boleador Mezclado con el dragón, parece Cuidado Quédate a la izquierda Quédate a la izquierda, amor Porque puede ser peligroso Por favor Ah, ese es el dragón Y el conejo mágico Que ha visto Emi Diego, venta de úlcera Ah, ¿verdad? Ah, sí ¿Cómo es venta de úlcera? Ah, es de pulsera Ah, pulsera, sí Se parecía a venta de Pura Venta de úlcera Se cancelaron la letra blanca Ah, es que es un pulmón Está cerrado Sí, pero vamos a tocar para saber Aquí hay un comedor Pero está cerrado Creo que aquí Adelante hay algo de comer Es imposible que no se pueda comer Ah, es que has visto Cuidado, amor Cuidado porque sí hay un cochecito Justo para saber Porque estaba el comedor Bride aquí Pero está cerrado Hoy domingo no abre Ah, ok Para saber ¿Y dónde se puede ir a comer algo? Hasta el centro ¿Se puede ir por aquí? Estoy casi llegando a la carretera Antes de que se quede a la carretera Alguna cuadra Dos cuadras Ok Sí, ahorita tomamos agua Gracias señora Muy amable Hola, música italiana Había todo un buenísimo vídeo No he empujado el botón para registrar Se perdieron todas las conversaciones Disculpe, la señora me invitó aquí a comer Le voy a dar jabón Le voy a dar jabón ¿Eso es para todos? ¿Quieres ese o quieres el otro? Pruébala Wow, está riquísimo Un huevito Ay, qué rico señora ¿Eso se llama atoled? No, se llama atoled Wow Un atropurbrito ¿Eres segura? Está buenísimo amor Ay, sí ¿Segura? Te voy a poner queso Es muy bueno el frijol ¿Frijol para siempre? Es muy bueno amor La verdad Yo les traigo, eh Soy lenta Ah, no Ya empecé a comer Qué bueno que está Yo también tenía hambre ¿Es tarde? ¿Cómo se va a tener que comer? Es porque llegamos ayer en la noche Pero no se tenía nada de comer Y entonces Estábamos buscando una tiendita O algo abierto Para comprar Para comprar Fruta, verdura Todas estas cosas Pero Siempre me espero Así Pero así ¿Cómo la tiendita? Debemos conocer Estoy esperando así Llegamos justo cuando bajaba el sol Y después estacionamos Bien en seguridad Pero ya Quiero probar primero Ya les pongo más, eh Nada más que les digo Que provee ¿Puedo probar? Y qué amor Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Mira Mira Ay, gracias Ay, qué bello Ay, qué bien Qué es eso Qué pan es ese ¿Qué pan es ese? ¿Lo hace usted? No, no Uau Nunca vi un pan así Eso es pan ¿Y qué pan es eso? ¿Pan? ¿Pan normal, no? ¿Mamá me comparte? Sí Ok Guau ¿Qué pan es ese? ¿Qué pan es ese? Yo te lo entigo Mi amor Come Uno Come Dame Dame uno Gracias ¿Qué pan es ese? ¿Qué pan es ese? ¿Qué pan es ese? ¿Hace así? O sea, yo lo tomo, ¿eh? Lo tomo el italiano Una Primero se lanza Ah, eso Primero se lanza Uno Dos Tres Perfecto Tres Listo, ¿eh? A ver Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!